¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vlog, porque no sé si tengo nada más grabado, así que ¡hola! Hoy es martes, ¿sabes Pepito? Hoy es martes, son las 9 de la noche, acabo de volver de pasear a Magui y a Bela Llevamos encerrados más lo normal en casa, sin salir a la terraza ni abrir nada, porque lleva diluviando desde anoche Todo el día, todo el día, de hecho tenemos una toalla en la cocina porque ha vuelto a caer agua Y eso, acabamos de volver, el ver está en la calle, así que voy a aprovechar para grabar, porque hoy he tenido que hacer un apaño He tenido que montarme un escritorio aquí en el comedor, porque a mi iPad le está pasando algo con el receptor de wifi, en plan que no funciona Y necesito wifi para trabajar, así que como últimamente me estoy destrozando las manos trabajando en el portátil Y para todo lo que hago necesito las dos pantallas, porque ya estoy muy acostumbrada a trabajar así Pues hemos dicho, pues ¿por qué no? Me he montado aquí un escritorio, un setup con uno de mis escritorios Con los dos monitores, está ahí el cable que está conectado directamente al router Que ahora me va estupendo el internet, es que en serio he tenido nada de problemas Y nada, tengo el MacBook aquí porque voy a editar Tenemos el comedor un poco patas arriba, ¿verdad? Casi niños Porque esta, guarra No, 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 no me pidas pelota porque no hay pelota, pero eres una guarra ¿Qué vas a hacer al sofá, Maggie? ¿Qué vas a hacer al sofá? Ahora se piensa que quiero jugar No, Maggie, no Maggie, ¿qué vas a hacer aquí? Maggie, ¿qué aquí? ¿Qué aquí, Maggie? Mira cómo lo sabe la guarra, es esta asquerosa Se meó, se meó Y entonces, bueno, tengo ahí el cojín del sofá Que por suerte la funda era como súper impermeable Y no se ha mojado el cojín, esta y la funda Porque lo hemos lavado hoy Por eso he estado un poco, esta es la otra funda de la que había encima aquí Y bueno, estamos un poco Y encima como hemos montado esto Tengo aquí la cama esta Que aquí es donde a Bruno más le gusta estirarse Porque no tiene que subir al sofá ni nada Y bueno, la gran mayoría del tipo están aquí los tres estirados Maggie cuando hace sol se estira en ese cojín O a veces les abro y salen un poco ahí al balcón y tal Pero como os digo Dilu viando Horrible Hoy he tenido un día súper espeso Un dolor de cabeza Precisamente por eso Por el que estaba yo lloviendo así Todo el día y si ya de normal estamos aquí encerrados Pues ahora más, ¿no? Y ahora os juro que la habitación me parece gigante Ahora os la voy a enseñar Porque, claro, he movido solo un escritorio Y he dejado aquí el escritorio grande, ¿no? Porque en principio aquello es temporal Hasta que me ponga Hoy es que necesitaba moverlo para trabajar y tal Pero me tengo que poner a investigar Pues mirad cómo está Mirad que el otro día lo estuve ordenando todo, ¿eh? Pero bueno, tenemos aquí la cama Y ahora me ha quedado ese escritorio ahí Y tengo el carrito aquí en medio con la caja esta Entonces, nada, tengo que recoger un poco Lo que sería la mesa Y aprovecharé que está aquí Pues montaré el trípode de grabar aquí A ver si os grabo el bullet journal de una vez ¿Quién viene, vela? ¿Quién viene? Está subiendo, ¿verdad? Pues eso, como os digo Como estamos aquí en cuarentena Y también me acabo aburriendo muy rápido De las cosas Por eso movimos los muebles En el comedor el otro día Pues digo, mira Un cambio de aire es a la hora de trabajar A lo mejor me motivo Porque ha habido días que he estado trabajando Aquí en el comedor con el portátil Y he estado más productiva Lo que pasa es que con el portátil no estoy cómoda Para cuando tengo que estar por 130.000 cosas a la vez Así que hemos montado el escritorio Me gusta, ¿eh? Queda como muy cozy en esa esquina Lo que pasa es que me sobra el puff este Que este puff a la larga lo voy a tirar Porque está asqueroso y... Que tengo mucha manía ya ¡Señor! ¡Nuni! ¿Qué has ido a pasear? ¡Estás todo mojado! ¿Dónde está la toalla? Toalla, toalla ¡Hola, ve! Toalla Di hola No te quiero amo Di hola 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 ¡Nuni! ¡Pruni! ¡Pruna! ¡No huyas de mí! Y mirad, esto es todo el cartón que tengo que tirar Tenemos el mocho aquí Porque tengo la toalla esta Porque os digo que ha vuelto a caer agua De hecho, tengo aquí puesto el cubo este de las palomitas Con el agua que ha caído Con toda la roña Y aquí estamos ¿Qué señor? ¿Puedo secarte? Que te has mojado el cogote Que has mojado el cogote Y Maggie, en serio No te voy a dar pelota No seas pesada Tenías una aquí Mira Aquí hay un cadáver de pelota Ya está Ahora Pues nada Update Desde estos últimos días He hecho un poco de shopping online Sí, no sé No debería Pero Algunas cositas que quería Y me he comprado Una de ellas Es este cable Que es un cable MIDI Para conectar al iPad Porque me he comprado una app Para practicar piano Y estoy encantada Lo estoy usando mucho Estoy muy contenta Así que estoy usando eso Y otra cosa que me he comprado Es esto Es que ya se me acabó El macha que compro yo normalmente He cambiado de marca Para probar Que es este aquí A ver qué tal está Porque me he comprado este Porque venía con esto Que es una varilla de estas Para hacer espumita Para mezclar bien el té Muy pro, eh Estoy muy contenta Con el pack este Y nada Aparte de eso ¿Qué más? No sé Es que a ver Tampoco tenemos muchas novedades Albert está chinchando a Topin Maggie, la pilota ¿Dónde está la pilota? ¿Dónde está? ¿No está? Albert no la té ¿Cómo la troleas? ¿Dónde está? ¿La tienes en el sovaco? No la ves Ah, sí Hola a todos Buenos días Hoy es miércoles 22 de abril Sí, llevo el mismo jersey Hola Topito Hola Topito Son ahora las 9 de la mañana Ya estoy trabajando He empezado a las 8 Y hoy tengo un día muy espeso Además está otra vez súper nublado Tengo un dolor de cabeza Horrible Y no sé si lo oís Ahora no están haciendo ruido Pero rollo Nada Aquí arriba de mi calle Están haciendo como obras En la acera No sé qué ha pasado Esta noche se nos ha ido la luz La nevera cuando me he despertado Estaba en plan súper Para un poco frío Y nada, digo va Voy a haceros un poco Un poco de vlog Mientras me tomo el café Que me he levantado ahora a calentármelo Y es que hoy tengo una mañana de reuniones Tengo ahora A las 10 tengo reunión Con mi jefa de departamento Digamos Para hablar sobre todo El plan de marketing Del mes de mayo Y tal Que ya le entregué El plan que hice yo Para todo el contenido Eso ¿Lo oís? De hecho las reuniones Me voy a parar con el portátil En la mesa Con los auriculares pequeñitos Porque si no No me voy a enterar de nada En serio Me ha costado un montón Despertarme Estaba súper cansada Hoy Bruno no ha ladrado Pero yo igualmente Me despertaba a las 3 y media Que es como la hora A la que él suele ladrar No sé si ha sido por la tormenta O por qué Pero he dormido súper en plan Ligero ¿Sabes aquello que te vas despertando? Pues así Estoy aquí con mi taza Mi famosa taza De los lunes Que es una taza que me regaló Patricia Que me encanta Y es Ya tiene el título Es la taza de los lunes Estaba hablando el otro día con Berta Y Berta usa una libreta Para organizarse todo lo de su trabajo Y tal Y yo Me he hecho como una versión del bullo Como un planificador semanal En el Excel Porque me es práctico usarlo Pues porque así también lo tengo en el portátil Y es como Que no hace falta estar pendiente de la libreta Pero ahora Echaba de menos el papel Y al final ¡Wow! Bruno se acaba de tirar un peo Gracias por ambientar mi zona de trabajo Bruno Ya no sé si luego os grabaré o qué Porque como os digo Hoy tengo un día bastante ajetreado Y estoy ya cansada Ahora no quiero ni imaginarme Cómo estaré al final del día Pero Otro día aquí de confinamiento Además con un tiempo horrible Que de hecho teníamos alertas por las lluvias O sea Los ríos aquí en Cataluña Hay varios que están al borde del colapso A nosotros nos ha vuelto a caer agua en la cocina Y bueno Un poco rollo Ya os digo Esta noche yo me he despertado Porque oía en plan el De hecho ayer quería editar Se nota que tengo ganas de trabajar Ahora me pongo Pero ayer quería editar Cuando acabé de trabajar y tal Pero tuve una videollamada con Con mis amigos Con Hacha, Raquel Nina y Carlota Luego también estuve hablando con mi tía abuela Luego también estuve hablando con mi madre O sea como muchas cosas En plan muchas llamadas y tal Y también me llamó mi amigo Alex Y luego estuve Como me llegó ayer el cable que os enseñé El MIDI para poder tocar con el piano directamente En la app Un día esto os lo enseñaré Pues estuve creo que una hora y pico Pues entré tocando el piano La guitarra y tal Y me sentó súper bien Porque ahora hacía días que no me ponía Sobre todo con la guitarra Con el piano la verdad es que estoy tocando Unas tres, cuatro veces a la semana Con esto de la aplicación Y estoy muy contenta Espero que vuestro confinamiento Barra cuarentena Este yendo bien A ver Hoy aquí en España Tienen que decidir Si lo alargan o no Hasta el 9 de mayo Veremos A mi ya ya os digo Me da bastante igual Porque mi rutina Es seguir aquí Porque mi empresa Quería abrir una oficina En Barcelona Pero a raíz de toda la situación De la pandemia y tal Que rollo Mi jefe El CEO de la empresa Está haciendo la cuarentena En California Y el resto de los trabajadores Estamos todos repartidos Y como soy la única chica Que contrato En Barcelona Pues ya me ha dicho Que de momento El tema de la oficina Está pausado Hasta nuevo aviso Hasta que se solucione Todo esto La pandemia y tal Y veamos Qué pasa Qué pasa con todo Por suerte Por suerte Es que ayer estaba hablando Con mi tía abuela Y me dijo Qué suerte Que has encontrado Este trabajo En plan este año Antes de que pasara todo esto Y que mi trabajo Ya es Trabajar desde casa Porque como os digo No tenemos oficina física Aquí en Barcelona Y la verdad es que sí Que ha sido O sea No me lo creo O sea Más suerte No podía haber tenido Y además es que Es un trabajo que me gusta Estoy muy contenta Con el trabajo Así que es verdad Que hay muchas cosas Que a veces me agobio Porque son cosas nuevas Cosas con las que yo No he trabajado antes O gestión de cosas De marketing Que yo Marketing, marketing No he estudiado Yo he estudiado Diseño y creaciones digitales Y tengo experiencia En cuanto a redes sociales Y tal Porque pues ya sabes Por el canal Y todas estas cosas Pero me acabé Hasta aquí el update De Cris Charlando antes de trabajar Wait Que os pregunté ayer Por Instagram Que me dejarais preguntitas Vamos a responder un par Antes de De que me vaya A ver Me habéis preguntado Por Instagram Tengo aquí las Las preguntitas Yorkel Castillo Me pregunta ¿Cómo haces Para organizar el tema Del pipí y el pupú Con los perros Ahora en cuarentena? Pues normal Nosotros salimos En plan Tres, cuatro veces al día Los paseos son más cortos No podemos ir al parque Pero el horario de ellos Es el mismo O sea Yo cuando me levanto Me he visto y tal Los bajo Al mediodía Antes de comer Los bajo Antes de cenar Su hora de cenar Rollo a las seis Cuando yo termino de trabajar También los bajo Y antes de dormir Rollo a las diez, once Los bajo Ahí está Luisa María Me pregunta ¿Cómo llevo el estudio De inglés? Pues Mi estudio de inglés Está bastante pausado Porque ahora mismo Entre el trabajo Y todo El trabajo En verdad Ya es bastante práctica Porque lo hago todo En inglés Y lo que estoy centrada En estudiar es japonés Ahora Entonces el estudio en inglés Lo tengo pausadísimo Porque no sé Esta situación Yo no sé vosotros Pero a mí no me da la O sea Tengo como menos tiempo Y menos ganas Y menos de todo Que antes Mi querido Alfie Me pregunta ¿Cómo me mantengo tan divina? Gracias Alfie Verpociencia Me pregunta ¿Cómo va mi convivencia con Albert? Pues sorprendentemente Muy bien Yo pensaba Que después de tanto Tanto tiempo Porque nosotros Llevamos juntos Desde el 3 de marzo Que no nos hemos despegado O sea Ahora en mayo Si seguimos El confinamiento Pues llevaremos dos meses En plan Pegados Las 24 horas Y la verdad Es que Bien O sea Porque en verdad Yo también estoy trabajando Todo el día Él hace sus cosas En plan Él lee Juega O sea Él está un poco aburrido Porque claro Él no puede trabajar Desde casa Y Y aquí tampoco Tiene su ordenador No tiene su play No tiene sus cosas Digamos Que es lo que Pobre se está aburriendo Un poco por eso Pero bueno Lo llevamos bien Nos hemos repartido Un poco las tareas En cuanto a él Es el que va a comprar Él saca a Bruno Para también Que le toque un poco el aire Es el que saca la basura Y bueno Es el que a veces O sea Cocinar y estas cosas Nos las repartimos Si yo tengo un día De mucho trabajo Pues por ejemplo Él empieza a hacer la comida Él es el que está fregando Últimamente Todos los cacharros Y tal Pero Nada Bien 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 La verdad es que Como testeo De llegar a vivir juntos Algún día Pues lo estamos pasando También Lina Janz A B me dice ¿Te ha sobrado tiempo? A mí hasta ahora Nada Que va Y es lo que te digo Ay hasta acabo de trabajar Y estoy en plan No me da la vida Para O sea No tengo ganas Ni el cerebro Para nada más Mi querida Noe También me pregunta ¿Qué tal la convivencia Con el señor? Jajaja Buenas Buenas Tengo muchas ganas De ver a mis amigos Los he hecho mucho menos La convivencia con el señor Bien De momento no nos enganchamos mucho Hemos tenido una Pequeña disputa Porque Subí un vídeo de Japón Que alguno de vosotros Lo habrá visto En el que Se me pasó Un clip De censurarlo Y tuvimos un poco de Pero ya está No ha pasado nada Ya está Pero por el resto Bien Ay Mira ves Natalia SR me pregunta ¿No censurar al ver en un vídeo Fue un despiste? Sí Fue un despiste Es que me he comprado Un software para censurar ¿Vale? Y cuando lo pongo a renderizar Tiene que estar todo En un solo clip Para que siga la cara Y lo censure Y justo ese trozo del clip Ese trozo de vídeo Estaba cortado Entonces El tracker O sea Censuró toda la parte anterior Y ese vídeo Se lo saltó Y yo fue como Bueno me guardo algunas Para contestaros por Instagram Y ya está Me voy a trabajar Porque Si no No me da Tiempo para nada Pues nada Eso Espero que estéis todos bien Cuidaos mucho Ay Y yo Voy a ver como paso el día de hoy Y luego si estoy animadilla O me apetece Pues os grabo más Hasta luego Hola a todos Buenas tardes Ya he terminado de trabajar Son ahora las ocho pasadas Ya Del vespro De la tarde Estoy bastante cansada Porque mi workout de hoy Ha consistido En mover muebles Creo que os he comentado Antes esta mañana Cuando os estaba grabando Que Estaba Tenía ahora El Escritorio ahí Y me estaba dando toda la luz Y hoy he acabado Con un dolor de cabeza horrible Se la está incomodísima Trabajando ahí Entonces al final Me he decidido A mover los muebles Lo que pasa es que He hecho aquí un switch Muy heavy Porque He usado la mesa de comedor Como mesa de oficina Y he usado un escritorio Como mesa de comer Voy a enseñaros Bueno aquí tenemos a ver En esta parte de aquí Tenemos el sofá igual Lo único que lo he movido Todo un poco más para allá Tenemos aquí Esto que es la caseta de topín Con las mantas Esta es la que uso Para cuando estoy en el escritorio El colchón este Que sigue aquí Para Nuni Pruni Para que se pueda estirar Ahí bien Ahora Bella quiere jugar Con la pelota Que van a cenar Ahora voy a bajar a la calle Entonces Vamos a hacer esto Lo tenemos igual Que son las guitarras Y el piano Y Tará Esta es la primera sección Esto es uno de los escritorios Que tenía yo antes Bueno que tengo En el despacho Y lo hemos puesto Como mesita de comer Que antes ya tenía La mesa grande así Cuando tenía el sofá en la ventana Y me gusta Porque está más cerca De la cocina Y está en un ángulo Que puedes ver bien la tele O sea que Bien Y este es El Gran cambio Esta es La oficina que me acabo De apañar aquí en el comedor Porque Tengo problemas Con la recepción del wifi De la iMac Así que No me he llegado a enseñar A la habitación Y ahora he puesto La mesa de comer Porque es gigante Y tengo como más espacio Y también porque Esta semana Me tiene que llegar El monitor nuevo Y quizás acabo Con tres monitores aquí No sé Voy a probar cositas Y esto es Bueno Lo que me he montado Que es simplemente Lo de El mueble De los monitores Que tengo ya de siempre Y Esto que me he comprado Para que no me duelen las muñecas Cuando estoy muchas horas trabajando Que es como Era un pack Que venía esto con esto Esto es para un do it yourself Que tengo que hacer Esto es una botella de whisky Que me dio mi madre Y quiero hacer como Un micado natural Tengo Unas Cítricos ahí Preparando el aroma Y nada Y he hecho esto así La verdad es que Es raro No terminar de cuadrarme Pero Me gusta Me gusta porque Queda bastante más ancho De lo que yo me pensaba De hecho antes He puesto los tres Es que estoy aquí Y era como inmenso Y he dicho No Este es mejor Este es más estrechito Pero a ver Solo somos nosotros dos Para comer Entonces Pues da igual Y el hecho de que la mesa Sea clara Da como Una sensación muy diferente Porque claro Esto es negro Pero de momento Aquí en confinamiento Cris Se aburre Necesita Cambios Y necesita Novedades Así que Ese ha sido mi Workout Ahora Después de trabajar Albert me estaba mirando En plan Está loca usted Pero es que No sé Llevamos muchos días Aquí encerrados Y es lo que comentaba Antes con Albert Que al menos a mí Ahora Al tirarme Pues Todas las horas Ahí en el ordenador Y dormir y todo En la misma habitación Era como No sé Que me agodea un poco Y estaba teniendo problemas Con lo del wifi Así que Ahora al traerlo aquí Hoy he estado trabajando Súper bien Y es eso que No sé Aquí da el sol De buena mañana Hay más luz Es más amplio Tapín Tapín Ah Es que está La pobre está Un poco chafada Por Vela Para acá Vela no hace un pipí Ala Ya he grabado Bastante Yo estoy muerta Ya no se han alargado El confinamiento Hasta el 10 O el 9 No sé 10 creo Hasta el 10 de mayo Así que aún Nos quedan muchos días Aquí De convivencia Forzada Albert A ver cómo Se desenvuelve todo Y a ver qué va a pasar Porque Hoy hemos puesto las noticias Y es que os lo digo Me agobio Con las noticias Es como todo En plan Covid 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 Todo 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 Pues nada Ale Espero que estéis todos muy bien Cuidaos mucho Y nos vemos en el próximo vídeo En el próximo trozo de vídeo O cuando me acuerde de grabar Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.